Ah, es el aspirina, se envenenó con aspirina, ¿no? Además, la aspirina tiene otro efecto, estimula el bulbo raquidio. Y al estimular el bulbo raquidio, la aspirina aumenta la ventilación. Y cuando yo hiperventilo, ¿qué pasa con el CO2? ¿Baja o aumenta en sangre? Baja en sangre, el CO2 baja. El CO2 es ácido, ¿no? Porque viene del ácido carbónico. Entonces, si el CO2 baja, estoy bajando los ácidos. ¿Cómo se llama eso? Alca, alcalosis. Pero por problemas del CO2, respiratoria. Entonces, cuando yo me tomo 20 aspirinas, ¿qué trastorno ácido-base voy a tener? Acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. La intoxicación por aspirina da acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Por estímulo de bulbo, por hiperventilación. ¿Ya está? Acá es tratamiento de soporte. Cuando me veneno por aspirina, no hay nada que hacer. Hay que darle soporte nomás, hidratación, corregir el pH, etc. Pero acá sí. Cuando el niñito se toma paracetamol, todo el jarabe tiene su antídoto. ¿Cuál es el antídoto del paracetamol? N-acetilcisteína. El antídoto del paracetamol es N-acetilcisteína. ¿No es cierto? Que es un antioxidante. Es un antioxidante. ¿Ya? Muy bien. Estos entonces pueden... Miren, la mayoría son ácidos. ¿Ya? Entonces acá está claro por la simplificación. ¿No? Ácidos salicílicos. Este es el más antiguo. ¿No es cierto? El ácido acetil salicílico. ¿No? La aspirina. El caetorolaco. La indometasina. El diclofenaco. Ketocofreno. La proxenia. El diclofeno. Ahí están. Son una familia. Los de rojo son los celecoxid. ¿No? El más comercial de los coxid es el celecoxid. El celecoxid. Este ya se ha retirado del mercado. El rofe coxid. ¿No? Producía mucho infarto. Agüemio, cardio. Ya se ha retirado. Etcétera. ¿No? Entonces eso es por grupo químico. Ácido básico. ¿Estamos? Hay otra clasificación que es más interesante. Que es la selectividad de la ciclooxigenasa. Algunos son más selectivos de la cox 1. Y otros son más selectivos de la cox 2. Por eso el cuadrito que les puse al inicio es importante. Porque los que bloquean más a la cox 1 van a dañar a quién? A riñón y al estorno. Si yo bloqueo más a la cox 2, ¿a quién daño? Al corazón. ¿Ya está? Entonces, ¿quiénes son más selectivos de la cox 1? Quetorolaco, quetopofeno, indometasina. Ya está. Los tres más gastrolesivos. Quetorolaco, quetopofeno e indometasina. Son muy gastrolesivos. ¿Por qué? Porque son más selectivos de la cox 2. ¿Y cómo es su poder antiinflamatorio? ¿Alto o bajo? Su poder antiinflamatorio. Es bajo, ¿no? Es bajo. Pero, en el caso de la indometasina, yo les dije, es el más potente antiinflamatorio. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que ese es el efecto primario de los agnes. O sea, no toda la antiinflamación que producen los agnes va por el bloqueo de la cox. Sino también que les mencioné. Bloquea la quimio, taxis. Bloquea la migración de neutrófilos. Bloquea la producción de citoquinas, etc. O sea, hay más efectos adicionales. Entonces, no solo se explica por la cox. Por eso decimos que la indometasina tiene un buen poder antiinflamatorio. Y no solo por la cox, sino que tiene otros aspectos adicionales de lo que viene a ser la indometasina. ¿Ya? El ácido acetil salicílico, miren. Más selectivo de la cox. Por eso la aspirina es un buen antiagregante plaquetario. Por el efecto de la cox. Y acá están los selectivos de la cox. Entonces, acá te pueden preguntar, ¿qué AINE clásico es selectivo de la cox 2? Miren. Acá están los cox 2, que por lógica son los de rojo, que son los cox. Pero, ¿qué AINE clásicos son selectivos de la cox 2? Diclofenaco, meloxicano. Que también tienen buen poder antiinflamatorio. Entonces, yo te pregunto, ¿la indometasina y el diclofenaco son buenos antiinflamatorios? Sí. Pero, ¿quién de ellos dos se explica por la selectividad de la cox 2? Diclofenaco. La indometasina, por otros aspectos. ¿Estamos? ¿Están en cuenta? Muy bien. Entonces, esto de acá es importante que recuerden. Acá están. Los selectivos de la cox 2, solo los cox. Todos los cox. Y de los clásicos no se olviden el diclofenaco, el meloxicano. Todos los demás son no selectivos, ¿no? Pero recuérdate que la aspirina, la indometasina, el quetorolaco, tienen mayor selectividad por la cox 1. Mayor selectividad por la cox 1. Tercera clasificación. Por su tiempo de vida media. Entonces, tendrán corta, intermedia, larga. Tiempo de vida media. Ahí está. ¿Quiénes son los que tienen tiempo de vida media corta, no? Menos de 5 o 6 horas. La aspirina, el paracetamol, el bifuprofeno, el diclofenaco, la indometasina. Por eso estos son los más utilizados. ¿Por qué? Porque al tener tiempo de vida media reducida, los efectos adversos son menores. Entonces, ¿cuál es el AINE? Tiene el AINE más seguro, el que es más selectivo y el que tiene menos tiempo de vida media. Porque va a producir menos efectos adversos. Por eso estos son los más utilizados, ¿no? La ibuprofeno, diclofenaco, la indometasina. Intermedia también, ¿no? Intermedia. Algunos de estos lo ponen dentro de la corta. Ahí está el naproxeno. El naproxeno. Bien utilizado. ¿Ya está? Y los de vida media larga, este de acá, no te olvides. El piroxicán. El piroxicán tiene tiempo de vida media larga. Por eso, cuando tengas un paciente adulto mayor y tenga algún dolor, el que debes menos, el que es prohibido, mejor. Prohibido utilizar piroxicán en el adulto mayor. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar en el abuelito el piroxicán? Porque vive más tiempo. ¿Y dónde se eliminan los aines? Ya vamos a ver la farmacocinética. Por el riñón. ¿Y qué les han enseñado en la fisiología renal? Que cada vez que ya nos hacemos más abuelitos, ¿qué pasa con la tasa de filtración? Disminuida. ¿No es cierto? Va a disminuir. Entonces, si el abuelito tiene ya, per se, su tasa de filtración disminuida, y encima le das un aine que vive más tiempo, el aine va a aumentar sus reacciones al resto. Piroxicán, contraindicado en el abuelito. Por esto de rato. ¿No? Muy bien. Ahí está entonces. ¿Quiénes tienen tiempo de vida media corta? Diclofenaco, ketopofeno, paracetamol, indometasina. Por eso cuando yo tengo un dolor inflamatorio agudo, severo, debo dar el de acción breve, con gran poder antiinflamatorio. Indometasina, diclofenaco. Indometasina por vía oral, diclofenaco por vía parenteral. Cuando quieres un efecto antiinflamatorio alto, y efecto breve, para evitar las reacciones adversas, diclofenaco y indometasina. Son tus alternativas. Por el tiempo de vida. La aspirina también, el ibuprofeno, ¿no es cierto? Ya está. El naproxeno es intermedio. Miren, ahí está el piroxicán. Es el que tiene más tiempo de vida media prolongada. Por lo tanto, los efectos adversos son mayores. ¿Estamos? Muy bien. Cuarta clasificación por el efecto, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más potentes antiinflamatorios analgésicos? Indometasina. La dipirona también. La aspirina también. Es buen antiinflamatorio. Pero a dosis altas. A dosis altas. Por eso también se utiliza la aspirina en dolores severos, ¿no? Como la migraña. Hay preparaciones comerciales que para la migraña vienen aspirina, ¿no? ¿Qué más tenemos? Moderados, ¿no? Ahí está la mayoría. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc. Moderado. Pero también el que tiene escaso poder antiinflamatorio. ¿Quién es el AINE que solo es analgésico y antipilético? Y no tiene efecto antiinflamatorio el parásitano. Cuando a mí me duele una articulación, el reumatólogo rápidamente clasifica ese dolor articular en dos tipos. El dolor articular es inflamatorio o mecánico. Inflamatorio o mecánico. Esos son los dos tipos de dolor articular. El inflamatorio, ¿qué le voy a dar? Esto se acabó. Pero para el dolor mecánico, ¿qué voy a dar? El parásitano. ¿Y cuál es la enfermedad que cursa con dolor mecánico en el abuelito? Camina, sube las escaleras, le duele más. A la actividad le duele más. Porque se ha gastado el cartílago articular. Artrosis. La artrosis, que es la degeneración del cartílago, es el típico dolor mecánico. Por eso, ¿cuál es el aire de elección en la artrosis? O también llamada osteoartritis. Y eso ya lo van a entender en fisiopatología. ¿Por qué se le ha cambiado el nombre a osteoartritis? Porque hay inflamación, pero local, más no sistémica. Entonces, no se le dice, osteoartritis es igual que artrosis. Artrosis es el nombre antiguo. Osteoartritis es el nombre actual. En general, es un dolor mecánico. Por eso, el aire de elección, ¿qué? Paracetam. En la osteoartritis o artrosis. Ya está. Pero ya habíamos visto la farmacodinamia y los efectos. La farmacocinética es muy variable, pero el consenso de la mayoría de los aines es ese. ¿Tienen buena absorción por vía oral? Sí, es buena absorción y es completa. La distribución, tienen bajo volumen de distribución. Por lo tanto, ¿están en el plasma o en el tejido? En el plasma. Y por eso causan muchas reacciones adversas. Porque el fármaco que se quede en el plasma y encima libre, es el que va a tener más efectos adversos. ¿Estamos? Ya está. Alta unión a proteínas plasmáticas. ¿Y cuál es la principal proteína plasmática? Albumina. Albumina. Entonces, une bastante las aines al albumina. Ahí está, ¿no? La unión a proteínas plasmáticas es esa. 90, algunos más, ¿no? 90, 80 más. La mayoría tiene alta unión a proteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué pasa si un fármaco como la warfarina, la warfarina es liposoluble? ¿Qué pasa si la warfarina, los beta-blocks liposolubles, etcétera, los doy conjuntamente con un aine? Van a competir por la albumina. Entonces, cuando un paciente está tomando warfarina, la warfarina está unida a la albumina. Si yo a ese paciente le doy a aines, lo va a desplazar a la warfarina y la aines se queda con la albumina. ¿Qué va a pasar con la warfarina? Va a aumentar los niveles de warfarina libre, provocando, ¿qué cosa más? Sangrar, más hemorragia. Encima de los aines, ¿qué hacen? Son antiagregantes plaquetarios. Entonces, predisponen más al sangrar. Encima es hemofílico, encima es cirrótico, encima tiene falla renal. Va a causar una hemorragia severa. ¿Estamos? Entonces, ahí no se olviden esta interacción importante con la warfarina. Los aines desplazan a la warfarina de la albumina, aumentan su vida, su fracción libre, provocando más sangra. ¿Con qué monitorizo la anticoagulación por warfarina? ¿Cómo se llama el tiempo? ¿Tiempo de protrombina? ¿Tiempo de protrombina? Protrombina. El tiempo de protrombina. Entonces, cuando yo doy aines a un paciente con warfarina, el tiempo de protrombina se eleva. El tiempo de protrombina se va a prolongar. ¿Estamos? Muy bien. Metabolismo hepático. En general tienen metabolismo de primer paso escaso, ¿ya? Pero es a nivel hepático, interaccionan con citocromos. Y la eliminación es por vía renal. La eliminación principalmente es por vía renal. ¿Ya? Muy bien. Tienen buena biodisponibilidad, alta unión a proteínas. El tiempo de vida media ya lo hemos visto. Algunos son corta, otros intermedia, otras largas, como el piroxical. Y en general tienen bajo volumen de distribución. Por lo tanto, se quedan en el plasma y más reacciones al peso. Muy bien. Interacciones. A ver. Con los yecas. El yeca, ¿dónde lo utilizamos? Como anti-hipertensio. Pero el arne, ¿qué hace? Retiene volumen. Y si yo aumento volumen, ¿qué voy a aumentar? El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Por eso, cuando uno da yeca y el paciente a veces no responde en bajar la presión. ¿Por qué? Porque por ahí está tomando un arne. Conclusión. Los yecas, también los beta-block, disminuyen su efecto antipertensivo cuando se combina con algo. Por eso muchas veces no hay que cambiar de antipertensivo. Simplemente hay que suspender los aines y hay que dar otro farmaco analgésico. Bueno, con la aspirina, lo más importante es con el ácido úrico. No se olviden. Las dosis bajas de aspirina elevan el ácido úrico. Por lo tanto, las dosis bajas, mucho cuidado en el paciente con gota. Las dosis altas si eliminan ácido úrico con la orina. Pero eso también será bueno. ¿Qué pasa si elimino mucho ácido úrico con la orina? Cálculos de ácido úrico. Nefrolipiase. Entonces hay que ver esos dos efectos que tiene la aspirina con el ácido úrico. Corticoide. Los corticoides, ¿dónde trabajaban? Los aines bloqueando la ciclooxigenanza. Los corticoides, la fofolipasa. Pero ambos bloquean a las prostaglandinas. Por lo tanto, ambos son gastrolexivos. Más hemorragia digestiva. Si uno combina corticoides más aines, más hemorragia digestiva. ¿No es cierto? Al reumatólogo le gustan los aines, le gustan los corticoides porque es lo que más usa. Es su arsenal terapéutico. Pero ¿quién odia al reumatólogo? El nefrólogo y el gastroenterólogo. El gastroenterólogo porque le da hemorragia digestiva y el nefrólogo por la falla renal. Están así. No se olviden que los aines son una causa importante y atrogenia. ¿Ya? Entonces si yo pote aines corticoides, más riesgo de sangrado. Y ya van a ver más adelante en clínicas cómo evalúan el riesgo de sangrado. ¿Quiénes sangran más? Los abuelitos. Los mayores de 60 años. Desde un abuelito mayor de 60 años, tiene algún dolor leve, moderado. No le vas a dar aines con tanta poder antiinflamatoria, ni combinar con otros fármacos gastrolesivos como los corticos. Pero doctor, ¿qué pasa si tengo que utilizar? Es un paciente con artrosis severa, no puede caminar porque tiene mucho dolor. Tengo que darle un analgésico. Entonces hay que proteger el estómago. ¿Y con qué protegemos? Con los inhibidores de bomba de protones. O me paso. Entonces, cuando un abuelito necesita usar antiinflamatorios, aines, corticoides, protegemos el estómago con inhibidores de bomba de protones. ¿Estamos? Muy bien. En el caso del litio, también aumenta las concentraciones de litio, ¿ya? Lo que viene a ser los aines. Con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también interaccionan, produciendo más sedación. ¿Ya? La huerfarina, y hemos dicho lo después, aumenta las reacciones adversas de los quimioterapéuticos. Metotrexante, ciclospirina, aumenta las reacciones adversas. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá están, ¿no? La inflamación, ¿de dónde viene? De la inhibición de la síntesis de prostalandinas. El bloqueo de la cox. ¿Pero solo hacen eso los aines? No. ¿Tienen qué más? Interfieren con la actividad de los metrópoles. Y esto se ve más con la indometasina. Por este efecto. ¿Se dan cuenta? No por el bloqueo de la cox, sino por el otro efecto adicional. Bloqueo analgésico. Recuerden, primer escalón de la OBS. Leve, moderado. Inhibiendo la vía del dolor periférico. Acción antitérmica a nivel del hipotálamo. Este efecto sí es central. A nivel del hipotálamo. Bloqueando la prostalandina ahí. Este parasejamol, ibuprofeno, metamisol. Y también tienen acción antiagregante. Bloqueando la cox. Usos clínicos. ¿Dónde lo utilizamos los aines? Los aines utilizamos en estas patologías. En el caso, por ejemplo, de todo tipo de dolor. ¿Estamos? Dolor mecánico. Ahí está. Artrosis, nombre actual, osteoartritis. ¿Quién es el aine de elección en la artrosis o osteoartritis? Paracetamol. ¿Ya está? Paracetamol un gramo cada ocho horas. No hay que sobrepasarnos los cuatro gramos al día de paracetamol. Esa es la dosis ya máxima. Cuatro gramos al día. Dosis máxima. ¿Qué pasa si me sobrepaso de paracetamol? Hepatotoxicidad. En el paracetamol ocurre algo especial. Se forma un metabolito tóxico en el hígado llamado NAPQ1, que se va a reducir con el glutatión. ¿Quién es el glutatión? El actio cigano. Entonces, pero cuando ya consume mucho paracetamol el paciente, el glutatión se consume, se gasta. Por lo tanto, aparece hepatotoxicidad. Conclusión. Dosis máxima, cuatro gramos al día. Pero si tengo un paciente que es alcohólico crónico o tiene alguna hepatopatía, ¿le darás cuatro gramos al día? Hasta dos gramos por día. En pacientes que tienen problemas hepáticos. Cirrosis, alcoholismo crónico. Dos gramos por día. ¿Por qué bajamos la dosis? Porque per se el paciente cirrótico, el paciente con alcoholismo crónico, tiene el glutatión reducido. Por lo tanto, ese efecto va a ser menor del glutatión. Por eso, las dosis de paracetamol en alcohólicos crónicos, en cirróticos, debe ser menos. Hasta dos gramos por día. Recuerden que el paracetamol es el aire más seguro de todos, para el uso crónico. ¿No es cierto? Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el aire que induce menos broncoespasmo? Por lo tanto, menos crisis asmática. El paracetamol. El paracetamol es que hace menos broncoespasmo. ¿Quién es el que es menos gastrolesivo? El paracetamol. ¿Quién es el que menos inhibe la agregación palaquetaria? ¿Y lo puedo dar en un hemofílico? Por eso nuestro meme, ¿no? Si es alérgico al paracetamol, ya. Entonces, el paracetamol tiene sentido, porque el paracetamol es muy seguro a largo y a largo plazo. ¿Estamos? y hay que saberlo utilizando pero también es para dolores inflamatorios dolor mecánico, paracetamol y dolor inflamatorio como por ejemplo cuadros severos como espondilitis anquilosante que es a nivel de la de la columna lumbar se inflama la gota aguda recuerden la gota, el ácido úrico se deposita en las articulaciones y va a producir dolor articular severo se forman cristales de urato monosódico en la articulación entonces el paciente hace un cuadro de gota aguda el paciente viene por intenso dolor, ¿de dónde viene el ácido úrico? del metabolismo de las purinas ¿quiénes son las purinas? aj, adenina o anina las purinas son las bases nitrogenadas adenina o anina del metabolismo de las proteínas por eso un paciente con gota no puede comer carne roja ¿no es cierto? entonces el paciente que se tira su tranca alcohol parrillada viene por su cuadro de gota aguda así vienen los pacientes o por consumo de alcohol o por consumo de carnes rojas porque esos dos factores aumentan el ácido úrico en sangre y cuando aumenta el ácido úrico en sangre se deposita en la articulación produciendo gota aguda acá también damos aines artritis reumatoide lupus eritematoso son los cuadros inflamatorios estos cuatro son los cuadros inflamatorios que lo ve el reumatólogo para el dolor para la inflamación quíndico aines pero que aines con alto poder antiinflamatorio indometasina ketorolaco naproxen niruprofeno etcétera ahí entran los demás ¿ya? la mujer cada mes ¿no es cierto? tiene su problema entonces la dismenorrea que es el dolor por el ciclo menstrual ¿no? este bueno es un dolor producido justamente por la contracción del útero ¿no es cierto? el dolor de la contracción del útero se produce por la prostaglandina F2 alfa esa es la que produce el dolor de cabeza en las mujeres ¿no? ¿por qué? porque va a producir el problema menstrual ¿no? entonces ¿cómo calmo el dolor el cólico menstrual? aines claro pues todas esas marcas que se dan para el cólico menstrual son aines el postan etcétera es naproxeno ahí está dismenorrea dolor por el cólico menstrual porque el cólico es por la contracción del útero ¿entramos? muy bien otros efectos esto ya lo hemos visto para prevenir los eventos cardiovasculares infarto a uemio cardio accidente cerebrovascular enfermedad arterial pérdida aquí está la aspirina a dosis bajas prevención de eventos cardiovasculares puede ser prevención primaria o prevención secundaria primaria es cuando nunca le ha dado o sea si tengo un paciente diabético hipertenso obeso sedentario colesterol triglicérido elevado es un paciente de alto riesgo le va a dar un infarto ahí le puedo prevención primaria si ya le dio un infarto le puedo dar prevención secundaria prevención del cáncer de colo rectal aspirina pero a más dos seiscientos milagros por día y también para la prevención de preclamse eso lo van a ver en obstetriz entonces ahí está miren cómo se ha demostrado el efecto de la aspirina para prevenir los eventos cardiovasculares infarto agüemio cardio stroke accidente cerebrovascular ¿no es cierto? o pacientes de alto riesgo diabético hipertenso dislipidemia tabaquismo que son los cuatro factores de riesgo cardiovascular mayor ¿no? diabetes hipertensión tabaco y dislipidemia entonces otro uso clínico que le damos a los agnes ya esto ya hemos visto como analgésico principalmente en la periferia primer escalón para dolores leves a moderados ¿ya está? ahí está ¿no? el primer escalón eso ya lo han visto en el segundo están los opioides de baja potencia como el tramadol y en el tercer escalón están los opioides de alta potencia como el fentanilo la petidina etcétera control de la fiebre ahí está miren como la prostalandina E2 por estímulo de las citoquinas ahí están los pirógenos 1,6 van a estimular a que el hipotálamo eleve la presión la temperatura corporal paracetamol es el acetaminofén dipirona también ibuprofeno metamisol y esto no se olviden se puede dar pero en los niños está contraindicado el uso de aspirina para bajar la fiebre no se olviden porque produce el síndrome de Reilly síndrome de Reilly muy bien y efectos secundarios ya está los efectos secundarios más importantes están acá ¿no? ahí está gastrolesivo dolor náusea anorexia erosión úlcera este es el más importante y el más grave erosiones y úlceras gástricas principalmente en el estómago más frecuente que en el poder produciendo anemia produciendo hemorragia incluso pueden producir perforación del estómago u obstrucción esta es la principal complicación ¿de quién? de los no selectivos de los clásicos son gastrolesivos más si aumenta este efecto se potencia si lo combinas con otros gastrolesivos ¿quiénes son otros fármacos gastrolesivos? corticoides ¿quién más? el clópido grel también es gastrolesivo ¿ya? anticoagulantes warfarina heparina pero no porque son gastrolesivos sino que la heparina y la warfarina bloquean la coagulación y con el AINE estoy bloqueando la relación planetaria predispongo más a la hemorragia les dije ¿no? más predisposición al sangrado los no selectivos porque al bloquear la COX-1 inhibo la variación planetaria más equimosis más hemorragia etcétera mucho cuidado en los adultos mayores en los adultos mayores o pacientes con insuficiencia renal o cirrosis porque esos pacientes tienen alto riesgo de sangrado son nefrotóxicos ahí está una lista enorme de lo que hacen los AINE retienen sal y agua pero más agua más agua que sal por eso hacen hiponatremia y hacen sobrecarga de volumen ¿qué más? edema agramamiento de la disfunción renal en pacientes con nefropatía cardiopatía estos son los tres grandes pacientes que manejan mal volumen cuando vean en clínicas ¿cuáles son los pacientes que manejan mal volumen? no le puedes dar mucho volumen porque si no se descompensa nefrópatas cirróticos falla cardíaca ¿ya? muy bien entonces en estos pacientes hay que tener cuidado con los AINE porque podemos causar una sobrecarga aguda de volumen menos eficacia de los antihipertensivos YECA menos eficacia de los diuréticos también ¿ya? hacen menos eficacia de los diuréticos porque retienen agua ¿cuáles son los diuréticos? menos excreción de ácido úrico ¿sobre todo quién? el ácido acetil sale ¿a bajas o altas dosis? bajas dosis a bajas dosis inhibo la excreción por eso el ácido úrico aumenta por eso las bajas dosis de aspirina cuidado en gota contraindicado en paciente con gota las dosis bajas elevan el potasio claro si baja la tasa de filtración glomerular ¿por dónde se elimina el potasio principalmente? por la orina si disminuye la tasa de filtración el potasio empieza a elevarse ¿y la hipercalemia qué va a dar? arritmias ventriculares produce arritmias este efecto también se potencia con otros fármacos pues en cardiología ¿quién aumentaba los niveles de potasio? ¿los? los auradores de potasio espironolatona ¿quién más? los yecas si los hará dos están cuatro fármacos que elevan el potasio que no te debes olvidar nunca yeca ara dos espironolatona aines elevan el potasio si tú a un paciente con falla renal les das estos fármacos sin medir el potasio el paciente con falla renal ya tiene elevado el potasio si tú les das cualquiera de estos cuatro fármacos lo vas a descompensar pues el potasio se eleva arritmia paro cardíaco muerte entonces eso es lo que tienes que recordar ¿cuáles son los fármacos que elevan el potasio? sobre todo en el paciente con enfermedad renal ahí te tienes que recordar entonces antes de usar estos fármacos en un paciente renal crónico ¿qué debes medir? los niveles de potasio debes monitorizar los niveles de potasio ¿estamos? muy bien cardiovascular infarto trombosis ¿quiénes hacen esto? los selectivos de la cox dos los selectivos de la cox ¿ya? hacen esto también en el han hecho en la parte de embriología ¿no es cierto? el ductus arterioso ¿no es cierto? el conducto arterioso ¿qué comunica? la aorta ¿con quién? con el tronco pulmonar pulmonar la aorta con el tronco pulmonar en el feto se comunican por el conducto arterioso cuando nace ese conducto se cierra cuando está en la vida prenatal el feto está abierto ¿por qué está abierto ese conducto arterioso en la vida prenatal en el feto? por las prostaglandinas las prostaglandinas mantienen abierto el conducto entonces ¿podrás dar aines a una gestante? no si la gestante tiene menos de 32 semanas de gestación no puede dar aines porque si yo le doy aines a una gestante menos de 32 semanas ¿qué voy a hacer con el ductus? lo cia lo cia ¿estamos? por eso está contraindicado en la gestación ¿en qué semana? menos de 32 semanas ¿estamos? después sí puede dar porque generalmente después de las 32 semanas ya el conducto arterioso no debe de mucha importancia peor ya en la vida postnatal ¿no? el ductus el ductus pero no te olvides de este efecto ¿ciera el conducto arterioso en los hijos de edad gestante menores de 32? sema ¿y qué pasa si es al revés? nace un hijito un bebito y su conducto está abierto eso también es malo pues ¿no? eso es una cardiopatía congénita se llama persistencia del conducto arterioso ¿cuál será el tratamiento médico de la persistencia del conducto arterioso? aires indometasina se le da ¿te acuerdan? entonces ya sea por reacción adversa o ya sea por efecto terapéutico le da su inutilidad al aire sistema nervioso cefalea ¿quién es el aire que causa más cefalea? indometasina indometasina es el que causa más cefalea también vértigo mareo confusión ¿quién produce hiperventilación por estúmulo de vulvo? transpirina produciendo alcalosis respiratoria ¿y cómo es un ácido? ¿acidosis meta? meta en el útero ¿qué hace en el útero? las prostaglandías ¿qué hacían con el útero de la mujer? contraían si le doy aire lo va a relajar entonces ¿qué producen en el útero? relajación uterina entonces si una gestante está iniciando el trabajo de parto en el trabajo de parto ¿quién participa? la oxitocina que estimula la contracción del útero si le das aire el parto se inhibe ahí prolongación de la gestación porque está inhibiendo el trabajo del parto está relajando el útero inhibe el trabajo del parto los aines también mucho cuidado cuando la gestante ya está arrancando el trabajo de parto ¿por qué? porque van a inhibir el trabajo de parto y lo vas a prolongar ¿estamos? ya entonces de acá en obstetricia te vas a acordar de un defecto las gestantes que tienen parto prematuro o sea se adelantan ¿no? antes de las 37 semanas ¿qué le voy a dar como fármaco? para evitar que nazca antes los aines ese es otro efecto de los aines como efecto terapéutico ¿no? en parto prematura damos aines pero si está a término no porque voy a prolongar el parto ¿ya? por el defecto y esta es otra reacción frecuente las reacciones de hipersensibilidad son de dos tipos pseudoalérgicas y alérgicas y son las mismas en ambos casos el paciente que toma aines puede hacer urticaria ¿no? han visto los abones ¿no? las alergias urticaria puede ser angioedema puede ser hasta anafilaxia el paciente que consume aines ¿no? ahí está rinitis edema angioneurótico urticaria anafilaxia etcétera ya está estas reacciones de hipersensibilidad pueden ser alérgicas si es por un mecanismo inmune ¿qué inmunoglobulina trabaja en las reacciones alérgicas? la E que es una reacción de hipersensibilidad inmediata inmune tipo 1 IgE esa es la alérgica inmuna ¿quién es la pseudoalérgica? reacción cruzada la reacción pseudoalérgica no tiene un mecanismo inmune es una reacción cruzada de los abones esa es la diferencia ¿no? muy bien entonces miren los efectos secundarios de los no selectivos son gastrolesión ¿no? de los clásicos gastrolesión pirosis etcétera ahí están miren los que tienen mayor toxicidad ketoprofeno ketorolato ¿se acuerdan? ketoprofeno ketorolato tienen mayor luego está la indometasina ¿no? naltroxeno aspirina estos tienen menor pero mientras los aines clásicos tienen mayor riesgo gastrointestinal porque producen hemorragia úlcera etcétera los selectivos de la COX-2 ¿qué tienen? ¿riesgo? cardiovascular aumentan trombosis infarto accidente cerebrovascular etcétera entonces ¿quiénes tienen mayor riesgo cardiovascular? los selectivos de la COX-2 heterococxib rofecocxib selecocxib es el que tiene menos por eso es el más empleado el cocxib que tiene menos riesgo de trombosis es el selecocxib ¿ya? y los más selectivos de la COX-1 van a tener riesgo cardiovascular naproxeno ketorolaco ketococxib ¿no? muy bien entonces esto por ejemplo es los pacientes que tienen ulcera péptica ¿no? ¿quiénes son los pacientes que tienen ulcera péptica? los que tienen o consumen fármacos no selectivos por ejemplo indometasina naproxeno diclofenaco ¿no? tienen más riesgo ¿miren? de hemorragia en comparación de los pacientes que no consumen aines ¿ya? entonces ¿quiénes hacen más gastrolesión? los pacientes que consumen aines no selectivos ¿ya? nefrotoxicidad entonces no se olviden daña el estómago pero también el riñón ahí está miren la homeostasis ¿qué pasa cuando baja la presión o el volumen en el cuerpo? el riñón entra en isquemia pero el riñón se defiende se autorregula miren cómo va a abrir el caño de entrada ¿no es cierto? la puerta de entrada entonces ¿qué hace? vasodilatación ¿quién hace eso? la prostaglandina ¿y quién cierra la salida? la angiotensina entonces la prostaglandina abre la angiotensina cierra aumentando la perfusión renal aumentando la tasa de filtración glomerular pero los aines no pues los aines miren bloquean la prostaglandina disminuyendo la perfusión renal el riñón si se lesiona por los dos tanto la cox-1 como la cox-2 van a lesionar el riñón producen insuficiencia renal por caída de la tasa de filtración glomerular ¿ya? conclusión entonces un aines nefrotóxico pero la pregunta es ¿qué pacientes van a hacer más nefrotoxicidad? los pacientes que tienen bajo volumen porque yo te estoy diciendo esta autorregulación ¿en qué momento se activa? cuando el paciente tiene presión baja o volumen bajo hipovolemia y potensión paciente en shock cuando el paciente está en shock depletado de volumen disminuido su presión la autorregulación se activa entonces si tú tienes un paciente con bajo volumen o baja presión esto está activado en esos pacientes no puedes dar aines porque si tú das aines vas a bloquear la autorregulación renal entonces si me preguntan ¿qué pacientes hacen mayor nefrotoxicidad con los aines? los pacientes depletados de volumen hipovolemia esos pacientes pacientes en shock pacientes deshidratados ¿no? niñito con diarrea y tiene su cólico abdominal se ve frecuente tiene cólico y tiene diarrea en vez de hidratarlo le dan ibuprofeno la diarrea lo ha deshidratado y si ha sido una deshidratación severa el riñón se está autorregulando pero tú en vez de hidratarlo le das a ellas bloqueaste el autorregulación entonces mire cualquier causa de pérdida de volumen hemorragia pérdidas digestivas vómitos diarreas estamos pérdida de cualquier causa de volumen en esos pacientes primero tienes que reponer volumen y luego si quieres ya das algún analgésico antiinflamatorio porque si no bloqueas esto y causa y esto se ve muy común pacientes que vienen con falla renal aguda porque estaban deshidratados y que le dieron le colocaron su ampolla de diclofenato le colocaron la ampolla hicieron falla renal entonces yatrogena retienen agua retienen sodio pero más agua ¿qué producen con el sodio? lo diluyen hiponatremia ¿qué producen con el potasio? aumero y esto también le dije nefritis intersticial que también es un daño que causa ¿quiénes son más nefrotóxicos? indometasina fenilbutasona fenopromeda esos son los más nefrotóxicos ahí están los síndromes renales asociados con el uso de aina esto es lo más lesión aguda del riñón mediada hemodinámicamente porque los aines bloquean la autorregulación dañan la hemodinamia la hemostiasis la homeostasis del riñón al final como has dañado la homeostasis le llega menos sangre al riñón porque el riñón se estaba defendiendo al darle aines bloquean la autorregulación le generas isquemia ¿y cuál es la parte de la nefrona más sensible a la isquemia? ¿cuál es la que es la más sensible a la hipoxia? el túbulo contorneado proximal porque es el que más trabaja Juan es el que más trabaja si tú le quitas sangre al túbulo contorneado proximal es el que primero se va a necrosar primero se va a morir por eso los aines también al producir isquemia generan necrosis tubular aguda ¿cuál es el segmento de la nefrona que primero se necrosa? túbulo contorneado proximal nefritis intersticial agudo crónico hacen perder membrana hacen perder proteínas en la orina síndrome nefronico pregunta ¿en la orina hay proteína? sí ¿cuánto? 150 miligramos en orina 24 horas ¿y cuánto de esa proteinuria normal hasta 150 miligramos es agúmina? ¿cuánto? 30 miligramos muy bien el 20% la quinta parte eso es básico que se recuerde puedo eliminar proteína en orina hasta 150 y de esos 150 ¿cuánto es algúmina? el 20% 30 miligramos eso es lo normal cuando te pregunten ¿cuál es la proteinuria fisiológica? hasta 150 miligramos en orina 24 horas ¿cuánto es la albuminuria fisiológica? hasta 30 miligramos cuando estos valores se incrementan de forma masiva a eso se llama síndrome nefrótico el síndrome nefrótico es proteinuria más de 3.5 gramos imagínense es alta carga de proteína los aines también producen síndrome nefrótico ya van a ver el nefrólogo bajan sodio ahí está aumentan potasio producen edema hipertensión necrosis papilar aguda nefritis crónica ya está están asociadas con la neoplasia de la pelvi renal del urotelio entonces las neoplasias de pelvi renal están asociadas al consumo crónico de aines miren ¿y qué condiciones están asociadas a lesión renal aguda por aines? ¿qué pacientes van a hacer más nefrotoxicidad? los pacientes depletados de volumen vómito diarrea hemorragia los pacientes que están hospitalizados sépticos esos pacientes son más susceptibles a la nefrotoxicidad por aines los pacientes depletados de volumen no se olviden ¿no? y los medicamentos que pueden generar más lesión por ejemplo los yecas yeca con aina elevan el potasio causan arritmia y causan también más lesión pacientes cirróticos falla cardíaca etcétera ¿ya? el más importante está arriba que deben acordarse entonces nunca un paciente que esté deshidratado chicos nunca un aine ¿estamos? primero reponemos volumen después ya terminamos ¿ya? los síntomas efectos secundarios otros efectos de reacción de hipersensidad rinitis edema angio-neurótico etcétera acá es la alergia la pseudoalergia tinitus cefalea la indometasina ¿quién genera tinitus? la aspirina la aspirina genera zumbido de oído la indometasina genera cefalea ¿ya? muy bien ahí está psicosis disfunción cognitiva hasta puede generar meningitis no infecciosa llamada meningitis aceta esto también es frecuente ¿ah? los problemas hematológicos también se puede producir problemas incluso hay un aine que ya no se utiliza porque produce esto agranulos